Hola, soy James del Proyecto Sherlingo. Basados en la experiencia de nuestros alumnos, sabemos que hay palabras en inglés difíciles de pronunciar y de recordar. Asimismo, hay muchas palabras en español que son difíciles de pronunciar para mí. ¿Cómo pronunciar? Una buena pronunciación es esencial para hablar y entender bien el inglés. En Sherlingo, queremos ayudarte a hablar de forma clara y correcta. Hay muchos lugares en Internet donde puedes encontrar videos sobre conversaciones y otros tips, pero nosotros haremos videos con tus dudas. Dinos qué palabras son difíciles de pronunciar para ti y crearemos un video con la correcta pronunciación y la forma en que puedes recordarlo en español fácilmente. Muchas gracias y éxitos en tus estudios. Chao.